Busco la manera de entrar A tu vida que se cruza con la mía Y ya no puedo parar Busco en tu mirada casual Una señal que me asegura que esto es vida Yo sé que es real Pero tanto silencio me hace dudar Siempre desapareces cuando yo me intento acercar Quiero tu sonrisa en mi presente Y quiero que te quedes para siempre Pero tanto silencio me hace dudar Siempre desapareces cuando yo me intento acercar Quédate esta vez No tienes miedo de perder Déjame ser de pie Y amarte hasta el amanecer Enrédame con tu piel Despertas mis sentidos en cada latido Quédate y grilla ya Quiero que te quedes No me quejo Si tú quieres vivir conmigo Tus más íntimos placeres Quiero que me enredes Que invirtamos los papeles Que el fuego de tu mirada rompa estas cuatro paredes Escucha un momento ya No me hagas esperar No me vas a encontrar más en la puerta de atrás Lo más tragos en tu nombre Si juntos no los brindamos Enrédame en tu piel Sabes donde nos encontramos Sabes donde nos encontramos Sabes donde nos encontramos Quédate esta vez No tengas miedo de perder Déjame ser de pie Y amarte hasta el amanecer Y amarte hasta el amanecer Enrédame con tu piel Despertas mis sentidos en cada latido Quédate y grilla ya Quédate y grilla ya Quédate y grilla ya No tengas miedo de perder Déjame ser de pie Y amarte hasta el amanecer Enrédame con tu piel Despertas mis sentidos en cada latido No, 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 no